Peace to the puzzle, on to the novel En un comentario de Steam Que un mensaje, un suscriptor Por mensaje de Facebook me ha enviado estas imágenes Esta imagen más bien de Scott en un comentario que decía Que dice lo siguiente Traducido al español Dice, muchos de ustedes se han sentido Preocupados porque creen que esta sería La última entrega de Fainas a Freddy's De la saga, bueno Estoy aquí para desmentir esos rumores Que se han dicho por la internet De que ya no va a haber Fainas a Freddy's Bueno, va a haber una cuarta entrega De Fainas a Freddy's Para la serie, de cualquier forma Voy a tomarme unos meses de descanso Porque tengo una historia planeada O sea, está planeando una historia para el siguiente juego Solo esperen por el juego Que debería salir en enero Del 2016 What the fuck What the fuck Y aquí hay una foto también Que me han pasado Que dice Que hay letritas marcadas Hay letritas marcadas Que dice Fredverse Que juntan la palabra Fredverse No puede ser, eh No, no, no No puede ser, eh No Bueno chicos ¿Qué les parece este comentario De Scott Cawthon? Según que lo había borrado En su anuncio de Steam Según que lo había borrado O este puede ser un comentario fake No lo sabemos Pero bueno O sea Si es un Se ven como un comentario Auténtico De Steam Se vea para mí muy realista Yo creo que sí Habrá sido un comentario Habrá sido una publicación Porque dice ahí De Scott Cawthon Entonces Entonces Si es real Es que el siguiente año Planea Este planeando La historia De Final Fantasy 4 Para que haga Un grandioso juego Como lo hizo con el Final Fantasy 3 Que nos sorprendió Que nos gustó El juego Que nos encantó Y todos lo compramos Todos lo jugamos Todos lo pasamos Entonces Va a planear El siguiente juego ¿Y qué creen ustedes Esta palabra chicos Que dice Fredverse Entonces chicos ¿Qué creen ustedes? Que ese sea Nuevo animatrónico Que dice Fredverse Como lo hizo con Springtrap Que decía en un comentario También My name is Springtrap Antes del lanzamiento De Final Fantasy 3 Puso ese comentario Entonces Esto podría haber sido Lo mismo Pero Dios mío O sea Aguantaremos hasta el 2016 O sea No Yo sinceramente Me pondría a jugar Fan Maze O sea Juegos hechos Creados por fans Me los pondría a jugar A esperar La entrega De la cuarta De Final Fantasy 4 Entonces ¿Qué creen ustedes? Que sea Fake O que sea en realidad El mismo comentario De Scott Cawthon Pero lo haya Eliminado Porque estoy viendo En Steam He estado checando En Steam Y no veo Esa publicación Que haya puesto Este Y bueno Aquí mismo En Steam Veo que no Que no hay Que no está eso Que no está ese comentario Esa publicación Que hizo él Entonces bueno chicos Yo creo que si esto Si es verdad Pero no sé Quien sabe Quien sabe Que es ustedes Pero tengo la esperanza De que si Va a haber Un Final Fantasy 4 Les quise Decir esto Porque la verdad Oh no Va a ser genial Que salga una cuarta entrega Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Les he informado Sobre esto Para que a lo mejor Y puede haber Un Final Fantasy 4 Yo digo que si Porque si fuera el ultimo Final Fantasy 4 No creen que Scott Ya lo hubiera dicho O sea ya hubiera dicho Que hasta aquí Ya no voy a hacer Otro Final Fantasy 3 Y este comentario De la foto Donde sale El gorro de Freddy Que donde sale El gorro de Freddy Ahí en el suelo Eso quiere decir Que se va a tomar Un descanso Para el juego ¿No? Porque ha estado Como muy presionado A lo mejor Ideando el Final Fantasy 3 Pero bueno chicos Esto ha sido todo Soy Lulubos Mortal Gameplay y más Y hasta el otro video chicos Suscríbete Y si eres nuevo Al canal Dale me gusta al video Así que nos vemos chicos Adiós Y hasta el otro video Adiós